Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Remiel, te envía un mensaje lleno de paz y revelación. Remiel, cuyo nombre significa el trueno de Dios o misericordia de Dios, es un arcángel profundo y enigmático que guía a las almas hacia la paz y la trascendencia. Su presencia hoy sugiere un momento para conectar con tu ser espiritual, reflexionar sobre el propósito y recibir mensajes que guíen tu camino. Este arcángel te invita a abrirte a las visiones y a la revelación divina, ya sea a través de sueños, meditaciones o instantes de claridad interior. Remiel actúa como un guardián de los misterios del alma y el espíritu, proporcionando consuelo en momentos de transición y ayudándote a superar desafíos emocionales. Si estás pasando por un periodo de cambio, puede ser que sientas cierta incertidumbre o nostalgia por lo que dejas atrás. Remiel te dice que todo cambio trae una oportunidad de crecimiento y renovación. Permítete hacer una pausa para escuchar esa guía interior y recibir los mensajes que te prepararán para lo nuevo que está por venir. Con su ayuda, puedes encontrar paz en el desapego y la transformación. Este arcángel, conocido por guiar a las almas y proporcionar entendimiento más allá de la vida terrenal, te envía una fuerza especial para que puedas confiar en los procesos invisibles que te rodean. Su símbolo es un pergamino o libro que representa la sabiduría oculta. Podrías encontrar respuestas a preguntas profundas sobre tu propósito o tu camino de vida, ya que Remiel también es el ángel de los sueños proféticos. Hoy es un buen día para llevar un diario de sueños o dedicar tiempo a la reflexión profunda. Además, Remiel es una presencia de compasión y paciencia, especialmente cuando el camino se vuelve incierto. Si sientes que necesitas liberarte de algo, este es el momento ideal para pedir su ayuda. Conecta con su energía visualizando el color púrpura que representa su guía espiritual y la capacidad de trascender los límites terrenales. Este color te permitirá abrir el entendimiento y sentir paz y claridad. Al invocar su luz, ten la seguridad de que estás protegido y rodeado de amor divino. Decreto para hoy. Hoy abro mi corazón a la guía de Remiel. Acepto los cambios con paz y confianza, permitiendo que los mensajes divinos guíen mi camino hacia la luz y la sabiduría interior. Palabra del día, revelación. Número del día, siete. El número siete es un número de introspección, sabiduría espiritual y conexión con lo divino. Representa la búsqueda de la verdad, la reflexión y el perfeccionamiento del alma. Al ver o recordar este número, recuerda que estás en un proceso de crecimiento interior profundo. Recuerda tu palabra de hoy, revelación, y tu número siete. Escribe estos en un comentario para afirmar este mensaje y atraer su energía a tu vida. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este mensaje con aquellos que puedan beneficiarse de la guía del Arcángel Remiel. Bendiciones infinitas para ti en este día de revelación y paz. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, cantos que hacen, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Realmente, la música celestial es nuestra oración. Gracias por ver el video